Amigos y amigas, con ustedes la partida más rápida del mundo Hola a todos chavales, yo soy Dake Y en este vídeo vamos a jugar a low, vamos a ver si está roto el nuevo brawler o no Porque como muchos ya visteis en el vídeo anterior lo que hicimos fue pagar ahí todos los dólares Y nos compramos hasta el nivel 30 del pase de batalla Porque el brawler no se puede tocar en cajas a no ser que llegues a nivel 30 A partir de ahí ya si te podrá tocar Lo que hicimos fue comprar uno por uno cada nivel del pase de batalla Y pasar de cada nivel son 30 gemas O sea es que es una barbaridad eso Pero bueno al final lo conseguimos reclamar Y con las cajas restantes lo que hicimos fue esperar a que nos tocara el gadget y la vida estelar Para tenerlo todo al máximo Y en este vídeo pues poder traeros un gameplay con todo maxeado Y al final lo conseguimos por lo que este vídeo lo que vamos a ver es al nuevo brawler intentando reventar Bueno voy a intentar jugar bien para ver si este brawler realmente está roto Y os tengo que decir una cosa y es que lo tengo a 8 copas Que son muy poquitas Y al principio el juego cuando juegas a las partidas te empareja con bots Porque Supercell lo tiene puesto que cuando empieces con un brawler con pocas copas Te empareja con bots para que ganes más fácil Pero lo que pasa es que vamos a jugar partidas en supervivencia Pero no la que hay puesta sino la otra Que es la nueva opción del map creator Del creador de mapas Que la gente publica sus mapas Y tu puedes botarlos y luego sale uno ganador Y lo que vamos a hacer va a ser jugar en esos mapas Vamos a ver O sea cada partida va a ser diferente Porque nos va a tocar un mapa diferente cada vez Puede que sea bueno Puede que sea una mierda Así que en este vídeo vamos a ver tanto el No Brole Maxeado como mapas super randoms O sea no sé que nos vamos a encontrar Y antes de empezar os recuerdo que hay un sorteo activo de 6 pases de batalla En los que al ganador le daré una tarjeta con la moneda de su país Para que se pueda comprar el pack de gemas Y los requisitos son muy sencillos Dos pases de batalla se van a sortear por aquí por Youtube Que lo único que tenéis que hacer es dejar vuestro like Y suscribiros al canal con la campanita Otros dos pases de batalla se van a sortear por mi Instagram Que lo único que tenéis que hacer es seguirme Simplemente haciendo eso estáis participando en Instagram Y por último tenéis que seguir los pasos que os aparecerán en un tweet abajo en la descripción Que son cosas sencillas como seguirme y dar RT Vamos está todo abajo en la descripción Tanto mi Instagram como mi Twitter como todos los pasos Es muy sencillo Y podéis participar por la red social que queráis Cuantas más hagáis más posibilidades tendréis de ganar Y el sorteo acabará el día 29 de noviembre Yo participaría cuanto antes Pero como digo está todo abajo en la descripción Pero bueno pasamos al juego Y como veis aquí tengo al personaje muy... O sea no lo he jugado casi nada He jugado solamente una partida Y si jugáramos en este mapa de supervivencia Sí que nos tocaría con bots Pero como digo vamos a jugar en el mapa del concurso Donde nos va a tocar mapas aleatorios Y no sé si este personaje va a ir bien o mal Es que no lo sé Porque como cada mapa es distinto Mira esto bueno a ver para empezar Para empezar ¿De cuántos básicos rompo una caja? ¿De tres básicos? Vale vale No está mal no está mal Además sus básicos se recargan rapidito Por lo tanto no está mal este brawler Pero lo que lo que... Bueno semejante básico acaba de fallar Lo que mola de este brawler es congelar a los rivales Que es lo que lo único que he podido probar en la única partida que he jugado O sea es que he preferido reservar todas mis reacciones Para este vídeo O sea para llevarme la sorpresa de cómo es este brawler en este vídeo Aunque ya sé un poco cómo va Porque hemos subido sneak peeks al canal Pero vamos que... Oye 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 ¿Cómo pretendes que yo me meta ahí dentro? ¿Pero cómo pretendes que yo me meta ahí? Pero si esto me van a matar Me van a matar Que ahí me aparece un bully y me matan Pero oye Nah tío esto es lo que no me gusta de los mapas Es que este mapa por ejemplo Pues a mí no me parece el mejor mapa del mundo Pero bueno es que como digo cada mapa va a ser diferente Bueno bueno ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hay un dynamic? ¿Eso es un dynamic? ¿Por qué está todo despejado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está todo esto despejado? No sé qué ha pasado Creo que la viper o ha saltado o no sé Pero faltan tres brawlers Y uno es un tick Ah no no es un tick Ah que es una amber Espérate Espérate ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo ni yo Literalmente no he hecho nada Literalmente no he hecho nada Lo único malo A ver lo único malo de todo esto Es que no subimos copas Eso sí que es verdad Pero votamos al mapa En este caso A ver No me ha... A ver no ha sido el mejor mapa Por favor que estoy grabando No me ha parecido el mejor mapa del mundo Además Si se votan todos como un ok Al final salen mapas horribles Al final como... Bueno pasó una vez Pero a ver ese mapa A mí me gusta que los mapas sean trolls Tío Si no te gustan los mapas que salen aquí Puedes jugar el otro que hay disponible O sea Que haya mapas aquí No quita que no puedas jugar En la otra zona de supervivencia Por lo que si sale un mapa random O un mapa super extraño Pues si no te gusta No lo juegues Y puedes jugar el otro Entonces A mí la verdad que me gusta Que salgan mapas así de random Porque es como que cambia un poco el juego Por cierto Poco se habla de que me acabo de cargar A una max de dos básicos ¿Eh? ¿Por qué estoy flotando? O sea Mirarme Mirarme Es como que estoy flotando ¿No? Como que no me muevo No sé si es que tengo un bug O es que es así No, no, no No puede ser No puede ser O sí No, no puede ser Estoy como con las manos quietas Se me ha bugueado No lo sé la verdad Vamos Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le he dado tres básicos Ah vale Esa es la conexión Mira ya me va bien Ya me va bien Ya me estoy moviendo Menos mal Vale Pensaba que el personaje iba rodando Digo que extraño Vamos a utilizar su ulti Vamos a... No, 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 no No, no, no Que me ha salido un spike de laiz Vamos Ah 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 No sé, tío Yo que sé Si no sé ni cómo es el mapa Yo que sé que hay 30 gustos No sé Lo siento Tampoco me ha gustado este mapa La verdad que Mira, si me sale un mapa muy random Le doy un like O un mapa que me guste Pero es que estos mapas, tío Había como 30 velas en el medio No sé si os habéis fijado Pero bueno A ver qué mapa nos encontramos esta vez Ojo Es que esto Esto es muy aleatorio Esto es muy aleatorio Puede ser algo bueno O puede ser O puede ser esto La verdad que puede ser Lo que tú prefieras ¿Dónde me llevaste? Quiero saber dónde me lleva el trampolín este El de hacia abajo El de hacia abajo ¿Dónde le lleva? ¿A dónde haya otra persona? Pero bueno, compañero ¿Pero qué tal estás? ¿Todo bien? Madre mía, madre mía Oye, este trampolín salta tanto El trampolín salta tanto ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha quedado quieta la rosa Se ha quedado quieta la rosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Ay, 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 de verdad Vamos al centro, eh Vamos al centro Directísimos al centro Pero esto, pero esto Este mapa, ¿qué es? Pero qué locura de mapa es esta Pero qué locura de mapa es esta Mira, le voy a poner Le voy a poner ralentización Al pobre 8-bit Tío, me estoy pasando, de verdad Ay, 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 ay No me lo puedo creer Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir No me lo puedo creer Ay, madre mía, de verdad No sé qué está pasando A ver, a ver, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ir aquí otra vez Vale Hay una Amber Muerta la Amber Muerta la Amber, eso es Y falta un Brock O bueno, no, falta quien más Falta quien más No salgas Eso es Vale, vale, vale Bien jugado, bien jugado Lo odio es un Sprout No, lo siento mucho No escapes No escapes Que no vale menos mal Literalmente, literalmente No va a conseguir nada escapando Es que es casi imposible que me gane Porque si hubiera muros Al menos sí que podría hacer algo Oye, el mapa me ha gustado O sea, no está mal O sea, está chulo el hecho Eso de que vaya saltando por trampolines Pero el Sprout no tenía nada que hacer Y ahora pasamos a este mapa Que no sé si va a ser Por favor Por favor, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha hecho esto? No, y encima me toca Contrar un Dynamite abajo Encima me toca Contrar un Dynamite abajo Ya es lo que faltaba Ya es lo que faltaba ¿Esta mierda qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero esto qué es? No me estoy enterando yo mucho de esto, eh No me estoy enterando yo mucho de esto ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Espérate Vamos Vamos ¿Vale? 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 No me lo puedo creer Tío, el pesado El pesado del Me ha puesto a calle Por si acaso me disparaba a Nani Que si no moría Espérate ¿Vale? 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 No sé qué está ocurriendo No sé qué está ocurriendo El bo El bo me va a disparar Efectivamente Oye, bo ¿Eres consciente? ¿Eres consciente de que Te mato de Te mato de dos básicos Pero casi me matan a mí No sé cómo sigo vivo Por favor, quiero matar al Dynamite Que es lo único que Mapa, la verdad No tengo que comentar nada Hemos quedado puesto tres No sé ni yo cómo he sobrevivido O sea, es que literalmente Te metes ahí Y no sé cómo sales vivo O sea, sale vivo de suerte O sea, como me ha pasado a mí Porque yo debería haber muerto Al principio ¿Esto qué es? ¿Ese mapa qué era, tío? Y esto 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 Demasiado colorine, eh Demasiado colorine Por aquí Bueno, espérate Espérate porque incluso Nos cargaremos al Darry Espérate porque ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Pero no había Pero si había ¿Pero qué? ¿Pero de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Qué ha pasado? No me estoy enterando No sé qué está pasando aquí No, lo siento, Lucas No, lo siento, Lucas Me estaba girando Ay, ay, ay Es que no sé si me había reconocido No, no Chiquitín Chiquitín, no Pobrecito, pobrecito Que le he matado en un segundo Casi me mata a mí ¿Acabó de disparar la ulti contra un muro? No sé si lo habéis visto Pero la he disparado contra un muro No, no No, no No, no No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no me dispara? ¿Qué está haciendo el auto aim? Le está dando el auto aim, ¿verdad? Amigo, el auto aim no siempre es bueno Le estaba dando el auto aim Y le estaba dando las cajas, me parece No sé si lo he visto bien Bueno, espérate Espérate porque ahora Espérate porque ahora estos dos Se matan entre ellos Voy a matar a este Matamos a este otro Y nos falta solamente una persona Que como sea un campero Por favor, ah míralo, está ahí ¿Era un campero? ¿Era dónde era mi campero? ¿Qué está haciendo? ¿Pero dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, 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 señor Ay, 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 señor ¿Dónde va usted? ¿Qué está pasando? Está perdidísimo, está perdidísimo este hombre No sabe ni dónde está A ver, este mapa Le voy a dar un... Para abajo A ver, tampoco ha sido el mejor del mundo Y a ver, es que... Se puede... Como digo, es que estos mapas Con que te guste un poco O sea, te puede gustar más un mapa o menos Pero con que te guste un poquito Ya le das al like Y obviamente un mapa puede tener Una nota de 10 Y otro... Una nota de 6 Pero al fin y al cabo Con que te guste un poco Pues ya le das al botón de like Y lo que no sé si vosotros Alguna vez Os habrá tocado un mapa Que os guste tanto Que llegue a ser vuestro favorito No sé si os habrá pasado Jugando mapas de estos O sea, mapas de estos Que no sean oficiales Que digáis Oye, este mapa es mi favorito Me encantaría que lo metieran en el juego Pero no lo metieron Porque no ganó la encuesta O lo que sea No sé si os habrá pasado Lo que a mí sí me está pasando Es que voy a morir Nada, que yo no sé Mira la animación Es que yo no sé Yo no sé si Es que este mapa Es que yo no entiendo los mapas Que hace la gente, tío Este mapa que tenía Si no me enteré ni de lo que tenía el mapa Por favor, me puede tocar Un mapa decente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me lo puedo creer 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 Amigos y amigas Con ustedes La partida más rápida Del mundo ¿Esto qué ha sido? ¿Puede haber sido la partida más rápida del mundo esto? Oye, 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 oye Oye, esto qué ¿Qué? ¿Cuánto ha durado la partida? ¿Tres segundos? No Desde que se nos ha quitado la pompita ¿Dos segundos? Le voy a dar un like Porque he ganado ¿Cómo he ganado eso? Muy buena pregunta, Smithers Es que no sé qué está pasando ¿Este mapa qué es? ¿Ahora este mapa qué es? ¿Qué es esto? Ah, que está todo lleno de muros Ah, que yo no puedo pasar por otro lado Que no sea saltando ¿Qué es esto? ¿Tacon Titan? ¿Está lleno de muros esto o qué pasa? No entiendo, no entiendo Que está No entiendo qué es este mapa No entiendo Solamente puedes pasar de un lado a otro saltando, eh Esto está lleno de muros Mira, al medio Mira, al medio solamente pasa si te teletransportes Pero qué locura Ay, 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 yo me quedo con esto Yo me quedo con esto tranquilamente Y ahora me... Ahora vendrán a molestar Pero yo me quedo con esto Ojos para ti, ojos para ti Señor Carl Señor Carl Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y hasta luego Ay, 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 por favor Tengo que matar a ese Carl, tío Que me está poniendo nervioso Que me está poniendo nervioso Que me quita las cajas Que me quita las cajas Bueno, no sé cómo lo veréis Pero tenemos 10 de energía Yo no sé cómo lo hemos conseguido Voy a ir al medio Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Darryl, aparta Darryl, aparta Aparta, quita Quita, quita bicho Pero qué monstruos hay ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero esto qué es Ahí va a aparecer alguien No aparece nadie Uno contra uno Pero que está ahí el... Está ahí dentro el bicho Que está ahí dentro el titán Pero esto qué es Ay, 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 tenemos que pasar el muro Pasamos el muro No quiero, no quiero, no quiero Ay, vamos Vamos ¡Uh, con patatas! No sé si os he fijado Pero he activado justo el gadget Se me ha puesto el escudo Y los dos pasivos que me ha tirado No me han afectado Toma ya Le voy a dar un like Porque me ha gustado como... O sea, a ver Es un mapa que está chulo Para pasar de un lado a otro Tienes que saltar O teletransportarte No está mal Pero va, vamos a jugar el último Vamos a jugar Vamos a jugar ¡Me madre de Dios! Pues hasta aquí... Ya está, ya está No, en cuanto me encuentre un bull Hasta aquí la partida Ya está, no hay más No hay más Vale, muy atento a activar el gadget, eh Tengo que activar el gadget Voy a intentar no disparar mucho Para ir como de sigilo Y cuando vea que me aparece alguien Voy a activar el gadget Yo no sé qué va a ocurrir aquí Pero aquí va a haber una masacre Vale, vale, vale Primera kill Primera kill, primera kill Hay una viper Ya me jodería Ya, madre de Dios Madre de Dios Una viper Lo siento mucho, viper Lo siento mucho, viper Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se me queda pillado Tío, es que esto está lleno de mierda Es que esto está lleno de mierdísima Por favor ¿Quién hay aquí? Una, una, una penny Una penny ¿Se disparan entre ellos? Ay, 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 ay Disparate, disparate tú No, no Me engancha Me engancha Hay una tara ahí Está loca, está loca No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver, activamos Activamos la ulti por ahí Para que se resbale Vale, no sé si va a venir a por mí Está por ahí abajo Vale, es posible ¿Te imaginas ganar? ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡A uno! ¡No me lo creo! ¿Pero qué clase de partida Está siendo esta? ¡A uno! ¡A uno! Y el escudo no te deja O sea, el escudo no te deja uno Que eso ha sido por suerte ¿Qué? La partida más surrealista que he jugado La partida más surrealista que he jugado No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo sigo vivo? Como gane esto Es que vaya locura De las partidas más épicas que he jugado De las partidas más épicas que he jugado ¿Cómo me he escapado de eso? ¿Dónde estás? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Qué me falta? Como me falte un bully Me tire dos básicos y muera Vale, es un gale Es un gale No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué partidaza, tío? ¿Qué partidaza ha sido esta? Por favor Míralo Míralo Si es que Si es que Yo no sé qué clase de partida Acabamos de jugar Increíble las partidas Que hemos jugado en los mapas O sea Es que estoy flipando El no brawler Es que yo no sé si está roto Si no Hemos jugado contra gente Que era Era más A ver, yo creo que es un brawler Que está roto Pero no tanto como otros que han sacado O sea Hay niveles de rotismo Por decirlo de alguna manera Y por ejemplo Cuando sacaron a Amber Eso era una destrucción total Y este está roto Pero no No llega a ser algo abusivo Pero bueno Voy a dejar el video por aquí Dejaros vuestro like Y suscribiros al canal Si os ha gustado Así que nada Este ha sido el video Y espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau